Con Rodrigo Galván, nuevo profe de cumbia aquí en la básica de Buenos Aires y Belgrano. Felicitaciones, contanos cómo van a ser estas clases. Bueno, las clases van a ser los días lunes y miércoles a partir de las 21 horas a 23 horas. Bueno, los espero a todos acá para disfrutar un buen momento, compartir, conocer lo que es el ambiente de la cumbia para que nadie en su vida haya bailado o tiene una idea de lo que es esto. Lo importante es compartir. ¿Cualquier estilo de cumbia? Sí, cualquier estilo de cumbia. Vamos a hacer un poquito de todo. Tengo una variedad bastante amplia, así que bueno, espero que lo puedan venir a disfrutar conmigo. No hay límites de edad para venir a bailar cumbia cruzada. A partir de los 7 años ya son bienvenidos. Hasta chicos de 90. Exactamente, hasta chicos de 90 años, así es. No hay límites de aprendizaje. Mientras sabe por ahí, es más lindo para venir a despejarse. Y el que no sabe para aprender, así no sepa nada, tenga un nivel intermedio, un nivel avanzado. Son todos bienvenidos para bailar. De aquí en más, voy a estar todos los lunes y miércoles, vuelvo a repetir, Belgrano y Buenos Aires a partir de las 21 horas. Conmigo, su profesor Rodrigo Galván. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!